Algarro, algarro, bal Qué gusto me dan tus ramas Cuando empiezan a brotar Cuando empiezan a brotar Señal que viene llegando El tiempo del carnaval Algarro, algarro, bal Cuando cantan sus polluyos Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Cuando empiezan a brotar Me dan ganas de llorar Algarro, algarro, bal Me dan ganas de llorar Y la ganas de llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Carnaval, carnaval. ¿Por qué la lluvia? ¿Qué tiene? ¿Por qué escribir sobre agua que cae desde no se sabe bien dónde y que rebota en globitos contra el asfalto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Nada es lo mismo. Hoy la lluvia. ¿Por qué la lluvia? ¿Y la poesía? ¿Qué? La respuesta sea el paraíso perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?